¿Ves? Ay... Te dije que no me había caminado tanto. Ay, es que ella estaba cansada de estar todo el día en la cama. Ay, ay. ¿Qué te pasa? Ay, Andrés. La corta es... Ay, ay, espuete. ¡Apúrate! Estas llaves de las casas están en la caída. Ay, apúrate, Andrés, por favor. Yo creo que ya viene, Dios. Ay, respira, respira, respira. Vamos. Aguanta un poco, aguanta un poco. Vamos. Respira. Ay, no me duele. Bien. No deshueve. Ya vamos a llegar. Vamos. No deshueve. Gracias por ver el video. 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 Y inmediatamente me comunica con el ingeniero Cepeda. Pero antes, tráigame un vaso de agua porque la señora parece que está nerviosa. Gracias por ver el video. Es que usted está delicada de salud y no se puede quedar sola. La dueña de casa. Ella es muy buena persona, ¿sabe? Pero yo no quiero molestar. Bueno, entonces, quédese con ella. Y tranquilícese, por favor. Cuando salga de aquí de la oficina, dele todos los datos que mi secretaria le va a solicitar. Y por favor, tranquila. Y no es que a ti me llamarme por teléfono cuando me esté sitiado. ¿Qué le dijo el policía que lo arrestó? Después de detenerme, me pidió los papeles. De ahí, yo me los había olvidado en la casa por el apuro. Dejamos a la María en el hospital. Me trajo para acá. Y me pidió que llame a un abogado. ¿Nunca le dijo que era por invadir vía? No, pero se supone que por eso me trajo para acá. Bueno, eso es todo por ahora. Tengo que ir a revisar el parte policial. Tranquilo. Ya va a ver, ya va a ver. Usted no va a estar aquí más de dos días. Pero, doctor, ¿cómo está la María? Está bien, está estable. Está quedándose con una vecina. Tranquilice ese hombre. Confía en mí. No va a estar más de dos días aquí. Sale rápido. Ah, es usted, señora María. ¿En qué le puedo ayudar? Disculpe, ¿la señora Marinita? Sabe que no está. Salió fuera de la ciudad, pero regresa el lunes. ¿Sin algo le puedo servir yo? No, no se preocupe. No es nada. Gracias. ¿Cómo le puedo ayudar? Mira, traigo el parte policial. Aquí dice que en ese día fueron detenidas 12 personas por diferentes motivos. Pero lee esto. Número 3, Andrés Benavírez. ¿Invadir vía? ¿Eso se puede hacer? Por supuesto que no. En un parte policial debe constar las circunstancias en las que fueron detenidos, el lugar, la fecha. No se puede privar de la libertad a una persona con un parte tan escueto. ¿Entonces será más fácil refutar el parte? Es que no es fácil. Esto me pasa a mí por meterme en asuntos de tránsito. Créeme, no es tan fácil. Un parte policial, aunque no tenga ninguna referencia, es el documento más importante en este tipo de casos. Veamos. Primero, necesitamos encontrar a los testigos que vieron el arresto. Según el señor Benavírez, en el momento que le arrestaron, nunca le dijeron que era por invadir vía. Lo cual quiere decir que podemos basar nuestra defensa en arresto mal efectuado. De lo que dijo la señora, cuando el arresto fue hecho, el carro ya estaba en la avenida. Lo que significa... Que no estaba invadiendo vía en el momento que fue arrestado. Que estaba circulando correctamente. ¡Perfecto! ¡Qué pasa, bravo! Diana, si quieres irte, puedes hacerlo ya. Es muy tarde. Yo me encargo del escrito. Lo que sí necesito es que mañana me encuentres a los testigos. Mira, ¿por qué no averiguas en el lugar donde fue arrestado? Con los vecinos, con los que viven ahí. Hasta mañana, mija. ¿Qué pasa? Después, hasta mañana. El juez para dictar sentencia en un caso de tránsito, necesita tener la mayor información posible. De otro modo, ¿cómo puede tomar una decisión valedera? A medida que el tiempo pasa, María Benavides está más cerca de dar a luz. Hola, doctor. Ya regresé. Doctor, ¿le pasa algo? Ay, Dios. No. Solamente estaba pensando. Los tres testigos ya han sido informados acerca de la hora de la audiencia. También le conseguí las referencias que me pidió y los certificados del señor Benavides. Y el juez ya señaló día y hora para la declaración de los testigos. Doctor, ¿qué le pasa? Doctor, ¿te he hablado alguna vez del doctor Yepes? Era su profesor de Derecho en la facultad, ¿no? Así es. Un hombre muy inteligente. El mejor abogado que he conocido. Recto, brillante. Muy ágil mentalmente. Pero sobre todo honrado. Yo trabajé con él. Por eso puedo decirte que es un hombre honrado. Mira, después de lo que me gradué, me fui a trabajar con él. Posteriormente me puse en mi propio despacho. Y mi primer caso fue de tránsito. Mira, mi cliente iba al aeropuerto a recibir a su hija que venía recibiendo un tratamiento desde el extranjero para la leucemia. Sin embargo, en el camino atropelló a una persona. A una mujer. La señora atropellada estuvo dos semanas en el hospital. Y a mi cliente lo sentenciaron a tres años de prisión. Y lo peor de esto es que no pudo estar cerca de su hija que murió a los seis meses por leucemia. ¿Qué te parece? Pero no fue su culpa, Doc. ¿Quién sabe? A los abogados nos queda siempre esa sensación de que pudimos hacerlo mejor. De que pudimos haber dado algo más. Cuando tú te gradúes y tengas tu primer caso, recuerda estas palabras. Los abogados manejamos vidas. ¿Entiendes? De nosotros depende que un ser humano pierda ocho, diez, dieciséis años de su vida por una equivocación nuestra. Y también depende de que podamos dejar libre a un infame que puede destruir más seres humanos todavía. Pero no depende todo de que la justicia se cumpla. No, mi querida niña. No siempre es blanco y negro. También existe el gris. Recuerda que la espada de la justicia tiene doble filo. Eso me dijo el doctor Yepes después de que murió la niña con leucemia. Y también me dijo es una gran responsabilidad. Pero es agradable cuando la gente te agradece por la libertad del acusado o por la sentencia del culpable. Ahí me regaló ese cuadro. Para que recuerdes siempre las palabras que me dijo. Sí. Bueno. La audiencia de los testigos es hoy día en la tarde. ¿No? Creo que podemos comenzar. Les debo recordar que esta declaración juramentada tienen que decir la verdad. Si no es así, pueden ser acusados de perjurio. ¿Su nombre, por favor? Elizabeth Vélez Mora. Perjurio. Si se diera cuenta que un testigo es falso, no haría nada para evitarlo. Este peligro está la testigo. Por eso es difícil confiar en los testigos. Los abogados podríamos recurrir a testigos que jamás estuvieron en el lugar de los hechos. Que vayan a los juzgados a decir cosas que les convienen a una u otra parte. Y el juez no diría nada, aun cuando se diera cuenta que mienten. Cosas así han pasado. Los abogados lo sabemos. ¿Cuántas sentencias han cambiado por culpa de los falsos testigos? ¿Hm? Ay... ¿Soy a la marica? ¿Soy a la marica? ¿Qué le pasó? Ay... Llegué a la hospital, por favor. Claro. Tranquilícese, ¿sí? Por favor. Tranquila. Llevamos. ¿Sí? Doctor, tiene una llamada Es de parte de la señora Benavides ¿Aló? Sí, háblale al doctor Guerra Doctor Guerra, mire, encontré su tarjeta en la cartera de la señora Benavides ¿Dónde está? ¿Qué le pasa? Ella está en el hospital, me pide que busque a su esposo Creo que tiene problemas para dar a luz Manténme informado de lo que pase, me voy al hospital ¿Aló? ¿Y me dijeron que si pasa algo? El doctor Alejandro Guerra, mediante un escrito, ha solicitado al juzgado Sentencia para el caso de Andrés Benavides Este momento tratará de hablar con el juez para que la dicte inmediatamente Pero, ¿qué pasará si el juez no absuelve al acusado? ¿Será factible que Andrés esté junto a su esposa en caso de que el parto se complique? ¿Se puede? Gracias Señora María, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Le agradezco tanto que me haya traído al hospital No tiene por qué hacerlo Llamé al teléfono del abogado que usted me pidió ¿Y él no le dijo nada de mi esposo? La verdad, no El doctor me dice que apenas se desocupe la sala de partos, usted entrará Así que tranquilícese ¿Sí? Muchas gracias por todo ¿Lo podemos atender, doctor? Sí, por supuesto, quiero hablar con el señor juez El señor juez no se encuentra aquí Salió a una inspección Dígame, ¿sabe usted si la sentencia del señor Andrés Benavides salió? Sí, tengo entendido que todas las sentencias ya se dieron ¿Se acuerda por si acaso si le dieron la libertad? Sí, creo que sí Bien, gracias, buenos días Hola, Diana Inmediatamente que llegue la sentencia, llámame Yo estoy aquí en la cárcel Sí, mujer Adiós, ya viene Doctor, ¿cómo está mi esposa? ¿Ya puedo salir de aquí? Tenemos que esperar que llegue la sentencia ¿Dónde está la María? En el hospital Dios La María en el hospital sola Tengo que salir de aquí No puede, necesariamente Tenemos que esperar que llegue la sentencia ¿Aló? Doc, acabo de recibir la sentencia Sí Lo condenaron a 30 días No puede ser ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa? Tengo que salir de aquí No puede, no puede No puede, no puede Lo voy a explorar todo No se da cuenta ¿Ah? Entienden que Mi esposa puede tener complicaciones en el parto No puedo morir, doctor No puedo morir Tranquilices Andrés Tráigan a mi esposo Por favor No hay problema Para ser los que menos están cruzados No podremos hacer cesárea No va a resistir Andrés Benavides Sí Queda libre No puede, sí Increíble Espera, Andrés Yo me llevo La recepcionista dice que todavía está en la sala de partos Señorita Yo soy el esposo de María Benavides ¿Puedo entrar? Debo estar ahí Ella me necesita Está bien Después de todo Él ya le llama todo el tiempo Por ahí, por favor ¿Aló? No me lo va a creer, doc Pero nos llegó otra sentencia del caso de los Benavides Sí lo sé Lo declararon inocente y libre de todo cargo, ¿verdad? ¿Cómo lo supo? Es que estoy aquí En el hospital Con Andrés y su esposa Adiós Doctor Le llamo el señor Benavides Él y la señora María Lo invitan a almorzar el domingo Y a que conozca a los gemelos A propósito Ya nos trajeron las dos sentencias Que mandamos a enmarcar Así que fueron gemelos Hay días realmente Que amo ser abogado Espero poder decir lo mismo algún día Doc, ¿cómo sacó la sentencia absolutoria Luego de que ya habían declarado culpable Al señor Benavides? La verdad Yo no hice nada Adivina qué estaba esperando el juez Para emitir la sentencia absoluta Habrá días en los que no me gustaría ser abogado Claro que habrá días Andrés Benavides salió en libertad El 7 de enero de 1997 Dos sentencias en un mismo juicio Fechadas del mismo día Y a la misma hora Firmadas por el mismo juez Y certificadas por el mismo secretario La primera condena al acusado La segunda Lo deja en libertad Este caso es el resultado De la mala administración judicial Muchas personas Han sufrido a consecuencia De estas fallas Algunas han sido detenidas injustamente Y otras que deberían estarlo Están libres Este programa está dedicado A aquellas personas que pueden hacer algo Por cambiar Estas fallas de nuestro sistema judicial Solo con juicios justos Realizado por jueces competentes Pueden garantizar nuestros derechos Señoras y señores Muchas gracias